Fiesta de los Maniquíes 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 Y en esto generalmente los de provincias, a siguiente comilla, como solemos decir aquí, pues llevan un retraso bastante considerable Sin embargo, lo que ha hecho golpes bajos ha sido una sorpresa tremenda Yo cuando recibí la casete que hicieron hace cosa de unos meses, fue ponerla y quedarme deslumbrado Porque generalmente cuando un grupo te manda una casete elaborada con medios primitivos casi siempre Pues te puede gustar una canción, dos, tres canciones Pero lo que es increíble es que absolutamente todas las canciones te gusten Y que encima tengan un nivel instrumental, musical, estético y en todos los sentidos tan grande Que digas, bueno, aquí hay un verdero filón En este sentido yo creo que golpes bajos son el exponente máximo de la reserva espiritual del noroeste Golpes bajos Y es que vosotros como grupo lleváis un año pero teníais ya historia como músicos, ¿no? Contadnos un poco vuestra historia como músicos de antes de formar golpes bajos Sí, vamos, yo estaba en un grupo que se llamaba Tren Vigo, estaba con Pablo Germán pues había hecho más grupos como Cóculos del 1500 y después lo de Siniestro Total Y Luis estaba en un grupo que se llamaba Balestéreo, también de Vigo, vamos, todos Pero no era nada demasiado bueno ¿Y cómo empezó golpes bajos? Porque me contasteis algo así como que se habéis juntado vosotros dos para hacer versiones de los Who, ¿no? No, más que versiones de los Who, vamos La primera idea que teníamos era que había una serie de composiciones que se habían hecho Y nos presentábamos así, se nos presentaba un fin de semana O sea, lo que no queríamos era pues estar inactivos Y yo conocía la valía de este señor que tengo al lado Y entonces a raíz de unas composiciones que tuvimos pues intentó algo Pero así sin fines ni nada Pero vamos, en principio el plan que teníamos era simplemente juntarnos un fin de semana Para hacer una versión de la Cannes Plain de los Who Que después se quedó en nada Se quedó en nada Es que estabais locos por los Who No, después se quedó en Come Prima Estáis locos por los Who ¿Y por quién más estáis locos? ¿Cuáles son vuestros gustos? Uy, hay muchos Sí, ahora te nombramos una lista Mira, mis favoritos son los Stranglers, Killing Joe, Weird Eye Party Teatro del Odio, hay muchos O sea, no te voy a enumerar también una lista Eso, que te acerquen más el micrófono, sí ¿Y todos más o menos de acuerdo o tenéis por ahí algunos...? Yo tengo también mis favoritos como todos Me gusta mucho Japan, me gusta mucho Erwin and Fire O Michael Jackson Los exploiteres A veces, o sea, yo, los... Mis favoritos son más tirando a funk y cosas así Y una cosa, ¿lograsteis hacer la versión esa de la Cannes Plain de los Who? No, no, no No la lograsteis hacer, ¿no? Sí, afortunadamente no la tocamos nunca en directo Pero íbamos a poner la tabla Era con guitarra, caja de ritmos y voz Sí, además te la lucida afecta a todo Teo, en la maqueta tocabas tú todos los instrumentos, ¿no? Sí ¿Tú tienes estudios musicales? ¿Cómo se llaman? Bueno, hice tres años de conservatorio Pero, vamos, lo dejé porque me aburría completamente Y no... o sea, seguí por mi cuenta, vamos ¿Sirven para algo los estudios de conservatorio? Hombre, yo creo que, vamos, o sea, el planteamiento que hay ahora mismo Del tipo de conservatorio que te puedes encontrar en Vigo Vamos, para mí no es el más idóneo, desde luego ¿Podrían servir para algo? Pues no lo sé, o sea, hay gente que sí que les puede servir para algo Pero yo lo plantearía más, no sé, tipo... Quiero decir si se podrían plantear de otra forma Para que se viera... Sí, sí, claro, claro que se podrían plantear de otra manera Mucho más dinámica y mucho más práctica Que es lo que realmente hace en el conservatorio Que es, vamos, bastante pesado Bueno, yo creo que los conservatorios a largo plazo Pues está claro que tienen su valía, ¿no? Llegas a ser, si eres estudios, un buen músico Pero, no sé, yo le doy más cabida a la práctica Y a la experiencia cotidiana de tocar Y te vas haciendo poco a poco Esa era un poco mi curiosidad Saber si pensaba que los conservatorios se podían montar De forma que propiciaran esa práctica, ¿no? Ese funcionamiento Pues no sé ¿Tú cuántos instrumentos puedes tocar, tú? Yo creo que todos menos viento, ¿no? Menos viento todo Acerca del micrófono No, es que no voy a decir nada Bueno, con todo esto cabe suponer Yo creo que tenéis para rato en la música, ¿no? Parece que os lo estáis tomando bastante en serio ¿Se ha dicho alguna vez así Algo parecido a como que Vigo es la capital del mundo? O casi Están equivocados Están equivocados Vigo suena a una persona por aquí Que dice que se forman casi 500 grupos por día Pero todavía los estamos buscando Están los ratones, los buzos Golpes bajos Pero vosotros quizá lo que echáis en falta Es algo de infraestructura, supongo, ¿no? Por eso os parece que Vigo no... Bueno, sí, aparte Que es ridículo como, por ejemplo Que en Santiago Una ciudad como Santiago Donde hay tanta juventud Estén prohibidas las actuaciones Por el gobernador civil Por ejemplo ¿Cómo? Que están prohibidas las actuaciones En Santiago ¿En Santiago? En una ciudad como Santiago Que vamos Que se podrían montar miles de cosas O sea, es ridículo Bueno, y Vigo, vamos O sea, toda esta aureola que se le dio a Vigo No sé, no lo entiendo ¿Y vosotros qué pensáis? Es muy aburrido, Vigo ¿Y qué pensáis hacer? Si os pensáis profesionalizar Tomároslo en serio ¿Qué vais a hacer? Hombre, en principio Lo único que hemos hecho como golpes bajos Fueron tres actuaciones Un disco y venir aquí O sea, el planteamiento que tenemos Bueno, pues es de seguir desde luego Pero no sé No sé lo que puede pasar Y sonar por la radio Que eso es muy importante, ¿no? Eso de llegar a Huesca A Ceuta O a cualquier sitio Y que conozcan vuestras canciones Y las tararema A mí me parece Un milagro, ¿no? Diario Y para eso estáis aquí Entre otras cosas Yo creo que nos falta Nos falta bastante O sea, que Tampoco nos vamos a estancar En estos En estos En estos temas Que estamos haciendo O sea, si no tenemos Ni un mínimo rodamiento Lo que sí Queremos ampliar Es así una Para seguir trabajando en temas Y ir cambiando A medida que se hacen Las composiciones Y tal Y cuando tengáis ese rodaje ¿Qué haréis? ¿Seguir en Vigo? ¿O moveros? Pues desde luego En Vigo lo tenemos Bastante piel agudo O sea El dicho es Coge tus maletas Y vete De donde has salido Y realmente pues Hay dos sitios Me hablabas tú El día antes Que Teníamos Barcelona Por un lado Y Madrid O sea, yo creo que Dentro de las cosas El Los mismos problemas Los vamos a tener En todos los sitios Pero Si pretendemos salir De De un momento dado Tenemos que 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 venir a Madrid Vosotros intentáis hacer Música Bailable Y que suene Bonito Lo he oído alguna vez O lo he leído alguna vez ¿Es así? Bueno Música bailable Música bailable De hecho es música bailable Pero tampoco No nos vamos a quedar en eso No es música para bailar No, yo creo que Vamos Hasta cierto punto Vamos a perder Esa música bailable Y con esas letras Tan serias además Pues mira Esas letras son Yo que sé Unos días Que puedes escribir Una letra Son unos Unos momentos Determinados Vamos a seguir Cuanto antes Con esa música Bailable Y que suena tan bonito ¿Os vais preparando ya? Si tenemos por aquí A Miguel Ángel Arenas Va a venir también A contarnos Algo sobre golpes bajos Hola, hola Hola Arenas ¿A ti te parecen también Buenísimos Tan buenísimos Como Ordobás Que los pone por las nubes? Sí, me parece realmente Bastante impactante Si además Hay una cuestión Es muy fácil En España Y sonando en castellano Hacer el tipo De música Que hace por ejemplo Germán en siniestro total Letras satíricas Con mucho sentido del humor Lo que realmente Es mucho más complicado Es hacer música seria Que hable de sentimientos Que hable de pasiones Y que encima Pues que resulte creíble Y no resulte pretenciosa Ni cursi Ni nada parecido Ellos ganaron En el concurso Aquel de maquetas De rock especial ¿Eran realmente El mejor grupo De aquel concurso? Sí, bueno Esto lo decidió Más que nada La redacción de Barcelona Más que la redacción de Madrid Pero no hubo necesidad De hacer De reunirse Y hacer jurado Y hacer lo típico Que se hacen todos los concursos Era tan claro Que eran las mejores canciones Las de golpes bajos Que todo el mundo Estuvo de acuerdo Y es más Ya te digo Es como Lo que más me sorprende Es que es como La primera escucha Vamos Yo pienso que El público precisamente De la edad de oro Se habrá dado cuenta De que tienen temas buenísimos Y que van a ser un éxito Vamos ¿Y hasta dónde puede llegar Un grupo con tan buenos principios? Hombre, yo creo Que si llegan a Miami Con el apoyo de Julio Iglesias Pueden arrasar Porque Y eso Sin saber que Germán Ha sido cantante Siniestro total Porque eso ya sería muy fuerte Y más que nada Porque la música Que hacen Si te das cuenta Yo vengo a darle vueltas A buscarle similitudes Porque casi todos los grupos Tienen influencias Más o menos claras Te das cuenta Que puedes encontrar Influencias australianas Africanas Italianas Gallegas Ceutis Pero todo ello De una manera O sea Mezclado Y realizado De una manera Que es que es Extremadamente original O sea Que no puede ser comparado Absolutamente con nada A mí me parece Un producto Único realmente A mí me parece Un producto Por seguir con la misma Terminología Que Jesús Eminentemente Como ciudadano Y entonces como ciudadano Es intercambiable Para cualquier ciudad de España Y para cualquier ciudad del mundo En todas partes Se entiende Lo que hacen Golpes bajos Vamos ¿Y hasta dónde crees tú Que puede llegar Un grupo con tan buenos principios? En principio Pueden llegar Hasta donde llegue La escena musical española Por lo pronto Ya podemos hablar De no una escena local En concreto Pues que hace unos cuantos años Este Madrid Ahora mismo Por suerte Hay una escena nacional Y esperemos que esta escena nacional Pues con el tiempo Y con una caña Pues llegase de internacional Vamos Pues vamos a seguir disfrutando Cuando queráis ¡Gracias! 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 No te contesto, cuando te llamo, me das excusa ¿Te da vergüenza? Y te comprendo, soy enfermo, como envejezco Ya no te sigo, ya no sonrío, miras que entras, me he vuelto viejo Estereotipado, canciones de estos, perdí la voz, me dabais miedo Estereotipado, canciones de estos, perdí la voz, me dabais miedo Estereotipado, canciones de estos, perdí la voz, me dabais miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.